Sueño que un día cada niño recién nacido sea bienvenido cuando hombres y mujeres sean iguales y cuando la sexualidad sea una expresión de intimidad, alegría y ternura, dijo la agitadora anarquista sueca de origen noruego Elis Otesen Jensen. Utar, como se le conocía, se dedicó a pelear por los derechos de la mujer de entender y controlar sus propios cuerpos y sexualidad. Sus seguidores la consideraron una pionera en el campo de los derechos de la mujer y del feminismo en Escandinavia. Mack Hill, la hermana menor de Utar, obligada por su padre a dar a luz en Dinamarca para forzarla a abandonar a su hijo, se suicidó por no saber qué era el embarazo y eso hizo que Utar nunca perdonara a su progenitor y eso fue la fuerza motriz para luchar por los derechos de la mujer. Su sueño de ser dentista se desplomó cuando una explosión en el laboratorio de química de su escuela le lesionó los dedos. En su lugar se dedicó al periodismo. Después de que un doctor en Suecia le enseñó, entre otras cosas, cómo utilizar el diafragma, Utar se dedicó a aconsejar a las mujeres trabajadoras cómo evitar el embarazo. Agitó por el derecho de la mujer de experimentar placer sexual, por el aborto libre, por el rechazo de las leyes contra los anticonceptivos y por los derechos de los homosexuales, entre otras cosas. En 1933, Utar, con otros médicos radicales y representantes de sindicatos, fundó la Asociación Sueca para la Educación Sexual, organismo del que fue la primera presidenta. Murió a la edad de 87 años, la mayoría de los cuales dedicados a luchar por los derechos de la mujer. José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Elis Otesen.